Primero los hombres y los menores no. Vamos a entrar al cráter del rincón del Paranguero. Dicen que es un túnel. ¿Va a pasar? Sí, gracias. Bueno, estamos entrando dentro del cráter, del túnel. Ahí vienen las vacas, ahí vienen las rocas. Llegamos a la salida. Serán 15 minutos de caminata. Ya estamos dentro del volcán. Xarás Más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver lo que dice aquí. Atención, baños, juegos infantiles. Cuidado, no se acerca el agua, zona pantanosa. Taposate los ojos de sus camas. Cuide el medio ambiente. Gracias por su visita. Este cráter es el segundo más famoso de aquí de Valle de Santiago. El primero, como ya saben todos, es la alberca. La famosa alberca. Y en segundo lugar está el rincón de Parangueo. Cráter, el rincón de Parangueo. Estamos orgullosos de presentar esto en nuestro canal. Porque esto es parte de nuestra historia de Valle de Santiago y Guanajuato. Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues ¿cómo ven? ¿La tierra? ¿Qué? 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 Tienes la práctica Se cae y se avienta dos maromas Y cae para ahora Y voy rodando Tienes la práctica 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 Tienes la práctica